Y que te va a decir papá? Y que le vas a decir que quieres ir a la alberca? Y que te va a decir papá? Y que te va a decir papá? Te va a decir otro día? Otro día Bueno, como se dice fuego? Fuego este Fuego Y que te va a decir papá? 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 Que le ayudes a tu mamá a recoger la ropa porque no mas andas de flojillas y 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 hazlo rápido y de buena manera lo quilla o si no te voy a quitar baby shark para siempre no i hear all that bitch and then no and i hear this porque no el mama se enoja el mama se entusta pero te lo quito todo no voy a poner aquí pero no caen y voy a tirar a baby a la basura no sí no dónde está papá ahora dale baño claro que sí no espérate me quedo la cobija en la mira no i 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Papá, damos! No, no hay aguas. 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 No hay aguas. No, 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 no hay aguas.